¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En medio de un importante e imponente a veces tráfico informativo acá desde las pantallas del Canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl nos reunimos para, justamente con invitados, hablar de lo que está aconteciendo en nuestro medio regional, nacional, una mirada también a lo que es el continente. Y por lo mismo agradecemos el tiempo que le dedican nuestros telespectadores y a nuestras telespectadoras, en este caso el economista del Observatorio de Corbido Bio, Ariel Gívenes, a quien saludamos y agradecemos su tiempo. ¿Cómo está, Ariel? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias. Bien, pues hablar con un economista siempre significa o significaría allanar un poco conceptos y principalmente saber qué terreno pisamos en una materia que es tan clave, ¿no es cierto?, para el desarrollo y el desenvolvimiento humano. ¿Cómo está este país en líneas generales desde su Observatorio de Corbido Bio? A ver, Chile está en una situación económica bastante compleja. Ya hay una serie de ingredientes aquí que se conjugan para tener una economía que definitivamente está estancada, ya no logra avanzar, no logra repuntar. Y yo diría que no logra repuntar fundamentalmente debido a causas internas. Si bien es cierto, la economía mundial también ha estado con vaivenes, Chile es uno de los países que menos crece en el mundo en este momento. Por lo tanto, ahí hay que reconocer que hay varias variables y factores que están influyendo en el plano interno y que combinan fundamentalmente contra el crecimiento en general. Pero no es solo un problema que tenga su causa raíz en la falta de crecimiento. La falta de crecimiento aquí más bien es una consecuencia de una serie de elementos que se han ido conjugando en un plazo relativamente largo. Cuando se habla de crecimiento, podríamos tener medianamente claro lo que pasa en el país. Y si trasladamos ese relato acá a la región del Bio Bio, ¿cómo lo advierte alguien? Peor todavía. En nuestra región, si bien en las cifras uno puede decir, mira, nos encontramos relativamente en el promedio nacional, en algunas cifras un poquitito mejor que en los promedios nacionales, eso se da en un contexto donde nuestra región lleva tres décadas, diría yo, de un estancamiento muy muy fuerte y de un rezago muy muy fuerte. Cuando el país logra crecer, para redondearlo y decirlo en simple, la economía regional logra crecer la mitad de lo que el país crece. En los periodos en que Chile se encontraba en una muy buena época ya con tasas de crecimiento promedio del orden del 6, nuestra región se rezagaba permanentemente en torno al 3. Luego, uno identifica ese primer periodo de donde Chile crecía al 6, que estamos hablando fundamentalmente de la década de los 90. Luego, Chile entra en una segunda fase donde el crecimiento promedio estaba del orden del 3 y ahí nuestra región crecía uno y algo. Y en la actualidad, dado que Chile se encuentra en una situación de estancamiento generalizado desde hace ya demasiado tiempo, nuestra economía no crece más allá del 1, 1,5 desde hace hartos años, salvo momentos bien puntuales y de poco tiempo. Claro, ahí nuestra región se mantiene en torno al 2, 3. Eso habla de que la única forma parece ser que nuestra región se converja en torno a los promedios nacionales, se alinee a los promedios nacionales, es que a todo el país le vaya mal. Para que nosotros podamos, y eso habla de una región que tiene problemas estructurales importantes. La clave para todo esto sería la inversión, Ariel. A ver, sí y no, porque la inversión también se alimenta de otras variables. En la teoría, en la teoría económica decimos que la inversión responde fundamentalmente a dos o tres variables. Pero yo las reduzco a dos desde la teoría. Una, a las tasas de interés. Cuando las tasas de interés están muy elevadas, la inversión se tiende a frenar. Y aquí es fácil de entender, cuando un inversionista quiere hacer un proyecto, ese proyecto tiene que sortear una cierta tasa de interés o tasa de rentabilidad. Digo, los proyectos menos rentables que las tasas de interés en el mercado, no van a sortear esa tasa, no van a sortear esa valla. Y por lo tanto, entonces, esos proyectos se van a tender a postergar. En segundo lugar, también porque esa tasa de intereses está relacionada a una fuente de financiamiento de esos proyectos. Hay mucha inversión que se financia parte capital propio y parte créditos o financiamiento externo, que también opera en función de una tasa de interés de mercado. Dicho eso, en la medida en que nosotros logramos que las tasas de interés se reduzcan, tienden a emerger más proyectos de inversión. La segunda variable son, para mí, fundamentalmente las expectativas. Expectativas que se alimentan desde cómo está la dinámica económica del país hasta ciertos elementos de orden de política económica y que hablan sobre las percepciones y las proyecciones que uno pueda hacer. Ahora, frente a lo que nos está contando Ariel, yo no sé, no hay que crearse muchas expectativas para el 2024, por ejemplo, en torno al empleo. Precisamente por lo que yo estaba comentando. Yo tengo la impresión que estamos en una situación súper delicada porque las tasas de inversión no están respondiendo a las tasas de interés. Hemos visto que sucesivamente la autoridad monetaria ha reducido las tasas de interés y la inversión no aparece. Y eso quiere decir, entonces, que la inversión está más respondiendo a elementos de expectativas. Expectativas que, en mi juicio, en nuestro país hoy, están muy marcadas por la incertidumbre política que estamos atravesando. Que uno podría decir que es la Carta Magna, la nueva constitución, la causa. Pero yo tengo la impresión que es más complejo que eso. Hay un cierto ambiente que no propicia la generación de inversión. Y que dice relación con algunas proyecciones de más impuestos, de incremento de impuestos que encarecen la producción. Segundo, reformas laborales que también encarecen más la producción. Y una serie de otras variables como, por ejemplo, el que los proyectos puedan sortear permisos medioambientales en plazos relativamente agotados. Hemos sabido de proyectos que tardan más de un año las evaluaciones. O sea, eso no puede ser en un país que pretende ser proinversión. No puede ser que estemos frenando proyectos. Yo no estoy diciendo con esto que los temas medioambientales no hay que considerarlos. Pero vale la pena preguntarse si acaso el país no necesita un impulso ya decisivo y urgente de modernización del Estado para que trabajemos de manera más eficiente, más rápida. Que se puedan tomar decisiones más rápidas y a su vez también que podamos con eso controlar también ciertos niveles de gasto público que en algunos casos yo diría que están relativamente desbocados. Aquí en este sentido yo diría que la modernización pública entonces pasa primero por agilizar procedimientos públicos y por otra parte por hacer también una revisión de una serie de fuentes de gasto público y de programas públicos que, habiendo sido diseñados en la década de los 90 y 2000, ya cumplieron su función. Y hoy día no tienen el impacto que antaño tuvieron y por lo tanto esos programas perfectamente pueden ser eliminados para reencauzarlos hacia otros programas que son bastante más urgentes hoy día. Actualizaciones. Y eso estamos muy, muy rezagados todavía. Ariel, una de las salidas puede ser la reforma tributaria que está todavía ahí en el limbo. ¿Es factible? Lo que ocurre es que una reforma tributaria esencialmente está apuntando a incrementar los impuestos en algún ítem. Ahora, ojo con lo que está ocurriendo con los niveles de consumo interno. Uno podría decir, mira ya, para no afectar la inversión no apliquemos impuestos o una proporción menor de impuestos vayan a afectar las inversiones y grabemos ciertas fuentes de consumo interno. Pero hoy en día, cuando uno analiza, por ejemplo, aquí hay un dato que es muy clarificador. El índice de venta de supermercados se ha ido al suelo respecto de lo que estaba ocurriendo años atrás. Esto no quiere decir que los supermercados estén en un periodo de crisis. No, pero efectivamente las familias están consumiendo menos. Y están consumiendo menos por dos razones fundamentales, a mi juicio. Uno, las presiones inflacionarias que a mi juicio todavía persisten. Yo no soy partidario de que la autoridad monetaria siga bajando las tasas de interés porque, como la inversión no está respondiendo, cualquier reducción de tasa no va a llevar a incrementos de producción, va a llevar a incrementos de consumo y con eso la inflación va a recrudecer. Y con eso, si antes ganábamos 100 pesos, con el crecimiento de los precios de esos 100 pesos, hoy día ya no son 100, son 90. Para una familia. Y yo creo que eso lo están viviendo la generalidad de las familias. Y que en nuestra región, ojo, es más delicado todavía. Nosotros en Corbio Bio, hace muchos años desarrollábamos una encuesta de percepciones económicas donde le preguntábamos a las familias directamente cuáles eran sus ingresos, o si le permitían ahorrar un poco, si le permitían... La gran mayoría, prácticamente la generalidad de las familias, nos contestaban, alcanza justo para vivir. Si en aquella época, donde nuestras tasas de inflación estaban en el orden del 2, 3%, alcanzaban justo para vivir, Imagínense hoy día, donde hemos tenido periodos donde la inflación, incluso una inflación anualizada, superó el 10%. Hoy nos encontramos, es verdad, en el orden del 4, 5%. De nuevo estamos convergiendo a inflaciones bajas, pero... Fíjense que la última baja de tasa de interés ya provocó nuevamente un salto de precio. Esto aquí dice relación, como digo, con que no hay respuesta desde el sistema productivo. Y eso es, insisto, porque hay elementos de incertidumbre que no permiten a los inversionistas tener horizontes de planificación claros respecto de cómo evolucionar el país en los próximos meses. Y un tema de confianza. Muchísima desconfianza. Muy bien. O desconfianza. La corporación, la Cámara Chilena de Construcción habla de un 20% menos de mano de obra en lo que va del año. Tenemos, bueno, lo que ya pasó con los apencos, guachipatos, en la cornisa, 20.000 empleos directos e indirectos. Hay un ambiente, no sé si tenso o raro, del cual va a ser difícil, así, a la luz de los datos. Y del relato mismo suyo, Ariel, de subsanar para el año 2024. No sé si la palabra es sombrío, pero por lo menos con ajuste de cinturón viene. A ver, en mi impresión, si no se zanja pronto, si no se despejan pronto las variables más fuertes que están marcando la incertidumbre hoy día, reforma tributaria, temas de permisos y evaluaciones y constitución. Si no se cierra eso prontamente durante el primer semestre del próximo año, vamos a tener un 2024 que yo creo que no va a alcanzar para las proyecciones que hacen organismos internacionales, que a mi juicio todavía son demasiado optimistas para nuestro país. Hablan de un crecimiento de un 1,52 y yo eso lo encuentro demasiado optimista para lo que va a ser el próximo año. A propósito, frente a ese escenario 2024, Ariel, ¿qué recomendaría usted? ¿Qué sugeriría al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, al empleado, al trabajador? Me imagino que hay una palabra cortita, pero que lo envuelve todo. Antes que el ahorro, cuidar el empleo, eso es lo primero. No va a haber generación de empleo sostenible que se haga posible con los niveles de inversión que tenemos hoy día. Porque la inversión está estancada, si no hay proyectos nuevos, y ojo, durante mucho tiempo el empleo en las cifras se estuvo sosteniendo con mucho empleo informal. Las cifras de los últimos dos meses que tuvimos hablan de una caída también del empleo informal. Están en 26, 27, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya ni siquiera fuentes informales de empleo están apareciendo. Entonces ya eso se vuelve delicado, porque las personas que recurren al empleo informal, fundamentalmente lo hacen por razones de sobrevivencia económica. Y entonces, cuando incluso ya esa fuente encuentra a verse golpeada, uno ya entonces comienza a visorar que el escenario va a venir bien difícil. Entonces lo primero, cuidar el empleo en toda la medida de lo posible. Segundo, recortar cualquier fuente de gasto superfluo, digo yo. Yo digo más que el esfuerzo de ahorro, porque digo yo propiamente tal, porque sé que para muchas familias hoy día es imposible ahorrar. Lo tercero, tener mucha precaución. Aquí hay un elemento que también es decisivo y que no tiene que ver estrictamente con lo económico, pero ojo. Si hay una fuente que hace que las familias caigan en pobreza muy rápidamente o caigan en endeudamiento acelerado, son los problemas de salud. ¿Qué ocurre si se nos desata una crisis generalizada producto de las medidas que con las ISAPRAS se están tomando? Tremendo tema. Ahí hay un elemento tremendamente delicado. Pero la fuente de endeudamiento de las familias nosotros la tenemos claramente identificada. Salud, educación. Aquí no estamos hablando, salvo por ciertos segmentos muy puntuales de población, aquí no estamos hablando de familias que están endeudadas porque se fueron de paseo al extranjero, porque se compran bienes de lujo, acá están endeudadas incluso por alimentación muchas. Entonces, ¿qué decir? Buscar cuáles son las fuentes de gasto superfluo que tenemos y ver si las podemos recortar. Pero aquí esencialmente empleo, empleo. Esa es la variable que hoy día nos está golpeando. Ariel, lo invito a mirar al lado, ¿no es cierto? Esto más allá de la cordillera, en Argentina se está implementando una política de shock económico por parte del gobierno que encabeza Javier Milei. ¿Cómo advierte a la distancia este, no voy a decir fenómeno, pero esto que está aconteciendo en Argentina? Con los recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Veo dos o tres escenarios. Uno, de muy corto plazo, donde a mi juicio a Argentina no le quedaba otra alternativa que no sea políticas de shock. No servía, dado el estado de situación en el que se encuentran, no le servía la gradualidad. Por lo tanto, en ese plano, lo que ha planteado el nuevo gobierno de Argentina va en la línea correcta de poder reactivar la economía argentina. Eso por una parte. Segundo, digo, ojalá que esto sirva de enseñanza también para toda Latinoamérica. No cuesta nada entrar para los estados, para los gobiernos, entrar en desgastos y decir a todos que sí y abrir subsidios y abrir... Es bastante popular, ¿no? No cuesta nada hacer eso. Pero hay que asumir que la devuelta de eso... Porque en algún momento uno tiene que ordenar la finanza, es tremendamente doloroso en todos los países, no solamente en Argentina. Por lo tanto, eso es lo segundo. Creo que Argentina va a pasar un periodo muy, muy duro, yo creo que a lo menos, a lo menos un año muy, muy duro. Y luego tal vez pueda ir avanzando eso. Eso es lo segundo. Y lo tercero yo creo que tiene que ver con los escenarios políticos, económicos que se abren para toda Latinoamérica en esto. Yo tengo la impresión que todos los ojos, al menos, de Latinoamérica van a estar puestos en Argentina. De tal suerte que si al nuevo gobierno le va muy bien, tiene muy buenos resultados esto, se podría extender en toda Latinoamérica un ambiente de tender hacia allá con las políticas. Lo preocupante es si no logra, finalmente, por presiones de orden sociales y también políticas y por urgencias sociales, no logra consolidar buenos resultados. Tengo la impresión que el péndulo en la Argentina podría volver de una manera bastante más fuerte, digamos. En la lógica de decir, mira, intentamos el camino que se nos dijo y no resultó. Es imposible hacer esto. Entonces, yo creo que ahí hay un fogón de toda Latinoamérica expectante de qué es lo que finalmente va a ocurrir. Ariel, ¿cómo anda Corbio Bio? ¿Cómo ha sido este año 2023 para esta corporación regionalista de tantos años, de tanta historia? A ver, lo primero, yo diría que, en este año y parte del anterior también, se entra en una fase o periodo donde lo que cabe, primero, es reconocer. La visión que don Claudio el apóstol tuvo hace más de 30 años. Tenemos hoy una serie de nudos que hoy, para alguien que está en el tema de la descentralización, como yo, por ejemplo, es fácil, digamos, decir y detectar. Sin embargo, hace 30 años no era tan fácil detectar eso. Por lo tanto, la visión que don Claudio el apóstol tuvo de crear una organización que promoviera el avance descentralizador en Chile, cabe reconocerlo. ¿Y por qué cabe reconocerlo? Como digo, precisamente porque muchos de los nudos de los cuales don Claudio el apóstol hablaba en el origen de Corbio Bio, hoy ya son un problema estructural en nuestro país. Eso es lo primero. Lo segundo es que, producto de la instalación de los gobiernos regionales y esta suerte de descentralización tutelada que se empezó a dar, donde se instalan gobiernos regionales, pero nos instalan también un paralelo que le cambian de intendente a delegado presidencial y más allá de los nombres, que en el fondo nos está cautelando, está encima todavía de lo que ocurre en la región, no permiten que haya una descentralización plena sobre eso. Y lo tercero es cómo promover entonces que estas ideas de descentralización también impregnen a toda la sociedad, porque descentralizar... Yo quiero insistir en que la descentralización, y esto lo planteo en muchas oportunidades, no es un tema de la región del Bio Bio, la región de Ñuble, la región del Maule, todas las regiones juntas contra la región metropolitana. No es ese el foco de la descentralización. El foco de la descentralización es cómo, en cada territorio de nuestro país, por lejano que se encuentre del poder central, los ciudadanos logren tener los mismos beneficios, los mismos niveles de cobertura, tener un país un poquitito más armónico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? Un nudo donde también la descentralización que antes era necesario promover a nivel nacional, también tenemos que promoverla dentro de nuestras regiones. En muchas regiones estamos empezando a replicar el centralismo nacional dentro de lo que en nuestras regiones ocurre. Para eso, el difundir las ideas de descentralización, de mayor liberalización de los espacios de desarrollo regional, es fundamental. Y en eso, la participación de la ciudadanía, cómo la ciudadanía se incorpora también mucho más a estos procesos. Digo, es difícil probarlo, digamos, hasta hoy. Más bien, es casi una convicción de fe. Reconozco eso, digamos. Pero, si hubiésemos tenido mayor participación ciudadana, si hubiésemos tenido mayor control ciudadano, no estaríamos con los problemas más de recursos mal utilizados, por distintas fundaciones, porque la ciudadanía está más encima de sus autoridades. Y eso también es descentralizar el poder. Que la ciudadanía también pueda tener un control más cercano y también promover, por cierto, los proyectos. siguen ocurriendo cosas en nuestras regiones, en nuestros territorios, que son, a mi juicio, incomprensibles. Lo repetiré, creo que lo hemos conversado de esto. Digo, una vía, ejemplos así, una vía estructurante de la ciudad, de toda la provincia de Concepción, es el Eje Colón. El abandonado Eje Colón. Las obras están ahí. Y resulta que esa es una vía, ojo, conecta, Talcahuano, Hualpen, Concepción, podemos llegar a San Pedro, más allá, hacia Chihuayán. O sea, es clave esa ruta. Y resulta que se encuentra, yo diría, ya ni siquiera abandonada. Menos mal que no está lloviendo, porque en un periodo de lluvia hubo un lodo a sal. Eso. Un hito es un verdadero hito. Pensemos, ¿por qué digo yo que es inexplicable lo que ocurre? Pensemos en una ruta estructurante de Santiago, como por ejemplo, la Alameda. La Alameda, el gobierno central, la habría dejado tirada dos años. Por ningún motivo. ¿Cierto? Habían pasado semanas. Sí. Cosas de semanas y eso se resuelve. Está operativa. ¿Ya? ¿Y acá? ¿Quiere decir que los habitantes de nuestra región son menos dignos que los habitantes de la región metropolitana? Por ningún motivo. Lo que pasa... Que tenemos menos derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa en ese caso puntual. Hubo recursos, ¿no es cierto? De la empresa, no sé, quebró la garantía, etcétera, etcétera. Se llamó licitación de nuevo, se anuncia que se van a retomar las obras y nos vamos dando vuelta en un círculo vicioso. Ahí están las ineficiencias del Estado. Claro. El aparato administrativo del Estado. Es inexplicable que durante dos años no se haya hecho nada ahí. Ahora, ese es un punto. Uno. Uno. Más aún. Ruta interportuaria. Para los que recordamos bien ese proyecto, sabemos que esa ruta era clave en la conexión portuaria, por algo su nombre. Y esa conexión portuaria era fundamental que lograra desarrollar también la conexión hacia el puerto de San Vicente. Sí, yo sé lo que me va a decir o no sé. Y quedó cortada en Colón. Y está subutilizada también. Es que, obviamente, una inversión no va a cumplir su función si no está plenamente en funcionamiento. Ahora, eso ya ni siquiera hablamos de un proyecto que quedó votado. Ahí hablamos derechamente de un proyecto trunco que no se desarrolló más allá. Vamos más allá. Bueno, esto en logística se nos repite en todas partes. ¿Para qué vamos a hablar de los caminos interiores en las zonas rurales que están hecho un desastre? Entonces, y así esperamos que haya agricultura e industria de alimentos en esa comuna. O sea, es imposible. Luego, entonces, la logística después puedo hacer más. Ruta 160 sería repetir demasiado. El puente Yacabuco y seguimos. O sea, nosotros tenemos en un pequeño territorio odas, digo yo, a los proyectos mal hechos o a los proyectos a medias. Esto tiene también un sentido porque el recurso ha habido, ¿no es cierto? Y líderes gondos. Porque si hubiera líderes estarían peleando esto en la calle de Santiago de la Mora. Y ahí estamos. Tenemos una insuficiencia de liderazgos locales bien fuerte. Ahora, vamos a otros ámbitos. ¿Qué podemos decir de hospitales que se pasan largos años de construcción? ¿Cuánto tiempo lleva el hospital Ligueras en construcción? Hace harto rato, digamos. Muchísimos años. La ampliación del hospital Ligueras. Muchísimos años. Que va por cuotas. ¿Para qué vamos a decir de cuánto no se demoró el hospital regional? Y así suma y sigue. Y pretendemos tener una buena salud regional. De nuevo, ineficiencias y una lentitud del Estado y del gobierno central que sí tiene su correlato con liderazgos regionales que tampoco parece importarles mucho el tema. Y lo tercero que yo creo que ya esto ya es un problema de orden nacional la catástrofe porque no podemos decirle de otro modo que estamos viviendo en educación. Nuestros niños muchos sin volver a clase tal vez volverían a los establecimientos si es que los establecimientos ofrecieran reales condiciones de desarrollo si ofrecieran reales expectativas pero ojo que también tenemos niños que pasan y pasan de niveles sin saber leer. Hasta el caso hasta octavo básico en algunos colegios de acá de la intercomuna. Entonces eso es una catástrofe. y de nuevo yo no veo liderazgos regionales que estén tomando este tema para recuperar de una vez lo que esto es una farra digo yo porque a ver bueno en la región del video somos especialistas en farrearnos ciertas cosas digo tenemos una un sistema educacional de educación superior muy potente que genera una cantidad de capital humano avanzado impresionante para el territorio para el tamaño del territorio en el que estamos y sin embargo esos profesionales no encuentran espacios para trabajar acá en la región y entonces nos farreamos capital humano avanzado que se forma en esta región y lo terminamos expulsando de nuestra región o sea eso es algo que no no resiste mayor análisis ya que eso es lo primero lo segundo el empleo femenino nos ha costado un montón recuperar espacios de empleo femenino de calidad y entonces también dejamos la mitad de nuestros cerebros fuera del sistema productivo de nuevo otra pérdida impresionante y finalmente el daño que le estamos haciendo a nuestro futuro como región cuando no estamos atendiendo el sistema educativo como corresponde de aquí a 10-20 años es terrible el diagnóstico quisiera preguntarle últimamente al final Ariel ¿por qué eligió usted economía que le gustó de siempre? ¿cómo llegó a instalarse en este tema que es tan universal que es tan de todos finalmente? a ver cuando bueno aquí me tengo que remontarle al chudel como pasé el tiempo a su primera juventud yo estaba en enseñanza media en mis en mis intereses vocacionales en mi corazoncito pasaban resonaban dos dos ideas para mí relevantes uno la sociología el el estudio de cómo nuestra sociedad se desarrolla y se disputaba fuertemente esto con la economía y que son en algunos puntos materias bastante cercanas ¿por qué mi interés por la economía y fundamentalmente luego después cuando ya estuve en la universidad por la economía que ocurre en nuestro territorio no sólo por la economía global sino lo que lo que vivimos aquí cotidianamente es porque sin desarrollo económico a ver no hay forma de transferir a mi juicio no hay forma de transferir bienestar de una manera sostenible que no sea a través de un desarrollo económico robusto yo a las familias les puedo entregar ciertos subsidios ciertas ayudas pero eso es limitado en el tiempo para una familia es mucho mejor que el jefe de hogar la jefa de hogar tengan empleos de calidad y para eso producción inversión y desarrollo económico entonces ese era como por ahí fueron mis intereses finalmente me decanté por la economía porque lo entendí como la forma más efectiva en la cual podemos transferirle bienestar a todos los habitantes ha sido muy gentil por su tiempo Ariel gracias por venir a nuestro canal y dibujando este mapa tan bueno desde el punto de vista internacional o argentina nacional y local preferentemente en donde estamos no sé atrapados cual fue la palabra que estamos como empantanados una cosa así estancamiento falta desatar ese nudo y el nudo está bien duro parecido muchas gracias por venir no agradecerle a ustedes siempre esta invitación para mí siempre es un agrado venir acá y también destacar el rol que los medios regionales tienen en ir construyendo una identidad local porque si no digo yo siempre estaríamos hablando de que U empezó a garuar en en Santiago que mira que viene la lluvia de Santiago y cuando tenemos en nuestras regiones en nuestros territorios problemáticas bastante más graves y urgentes que una garuga en la capital en la capital del imperio muchas gracias muchas gracias nos ha acompañado agradecidos por cierto del tiempo que le regaló nuestros telespectadores telespectadoras en este caso el economista del observatorio Corbio Bio Ariel Lléveres una pausa y ya estamos de vuelta community dereción sobre que county haciendo acions muy grande y y の adelante низ